A los ojos, porque el Espíritu de Dios está aquí, quiere fortalecernos, Él nos va a dar las fuerzas para seguir adelante, no desmagues, que Él está contigo, Él está aquí pueblo. No se preocupe por los problemas, por las pruebas, que Él siempre nos va a ayudar, que Él nos va a levantar. No se preocupe por los problemas, por las pruebas, que Él nos va a levantar, que Él nos va a levantar. No se preocupe por los problemas, que Él nos va a levantar, que Él nos va a levantar. No se preocupe por los problemas, que Él nos va a levantar. No se preocupe por los problemas, que Él nos va a levantar. Quiero llenar, que Él nos va a levantar, que Él nos va a levantar. No se preocupe por los problemas, que Él nos va a levantar. No se preocupe por los problemas, que Él nos va a levantar. No se preocupe por los problemas, que Él nos va a levantar. ¡Gracias por ver el video! ¡Devanten las manos! ¡Devanten las manos! ¡A dónde levantaré! ¡Y su gloria tocaré! ¡A dónde está cayendo aquí! ¡A dónde está cayendo aquí! Están fuertes sobre mí Mi hermano te bataré Me subió y encontraré Y esta calle dentro Su gloria sobre mí Mi hermano te bataré Mi hermano te bataré Levantando al caído Mi hermano te bataré Mi hermano te bataré Mi hermano te bataré Mi hermano te bataré ¡Gracias! 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 Traes en común y se miran de tu presencia, Señor, para darte, Señor, toda la gloria, Señor. Le doy a la obra, Señor, para ser el merecedor, Padre santo, Señor, para ser el merecedor de toda la gloria, Señor. Por ti, Señor, mandaste a tu hijo, Señor, para darte, Señor, a tu único hijo, Señor, para morir, Señor, en esa cruz, Señor. Por mis pecados, Padre santo, Señor, que es el Padre santo, Señor, para ser el merecedor, Padre santo, Señor. Que vuelva a estar era, Señor, y no dijo nada Por amor a nosotros, Señor Haz yo ver, Padre Santo, Señor Derrama, Señor, bendición, Padre Santo, Señor Derrama bendición en tu cuerpo, Señor Tú conoces, Señor, que de corazón, Señor Tú conoces, Señor, cómo venimos en este momento, Señor Venimos con fregues, Padre Santo, Señor Venimos con el Padre, Señor Venimos con el Señor, Señor Venimos con el cielo, Señor Tú levantas, Padre Santo, Señor Tú levantas, Señor A los restores, Padre Santo, Señor Porque tú no le escuchas, Señor Corre en el alma, Señor, de tu Espíritu, Señor Venimos, Señor, que por la vida, Señor Te ha dado el Señor de todo el corazón Levantas, Padre Santo, Señor Levantas, Padre Santo, Señor Levantas, Padre Santo, Señor, de tu bendición Recibe, Señor, bendición Recibe la bendición que tanto espera Recibe a Dios, recibe a Dios Recibe en este momento Y siga lloviendo la bendición para todo tu cuerpo Aunque pases por el valle de los muertos No te amas, porque yo estoy contigo No te amas, porque yo estoy contigo Aunque pases en el valle de los muertos Y yo estoy contigo, te dice el Señor No te dejes miedo No te amas, porque yo estoy contigo Yo soy tu Dios Que te dure, que te suelta En cada momento Problemas, problemas Aunque no te amas, aunque no me sientas Pero yo te miro cada noche Como estás llorando Como lloras cada noche Como lloras por aquel problema Que te está afectando Pero no te amas, yo estoy ahí Aunque no te ves, yo estoy ahí Aunque no te ves, yo estoy a tu lado Aunque no te ves, yo te cuido Aunque no te ves, yo estoy ahí Para ayudarte en cada momento Solo abre mi corazón Solo abre mi corazón y te entregué Y cenaré contigo esta noche Pero necesito que abras tu corazón Porque si tú tienes tu corazón cerrado Yo no puedo entrar Yo toco la puerta Y hay de aquel que me abra Yo entraré en tu casa y cenaré esta noche Pero si tú no me abres tu corazón Yo no puedo entrar Dios puede cambiar ese corazón de piedra Por un corazón de amor Cosa que tú quieras Que tú quieras entregarme tu corazón Te dice el Señor Yo lo recibo No me importa como esté tu corazón No me importa si estás atrás Yo lo puedo cuidar Yo lo puedo llenar de amor Pero necesito que tú me abras la puerta Porque yo soy el camino y la vida Y nadie va a mi padre si no es por mí Gracias Padre Santo Señor Porque tú Señor Hasta estas fechas Padre Santo Señor Sigues derramando bendiciones Señor En tu cuerpo Sigues derramando Señor Bendiciones Señor En cada momento Señor No vale tus Padres Santos Señor Tengo un momento de trabajar Aún no oír tu Padre Aún no oír tu Padre Trabaja cada día Señor Para que nosotros Señor Podamos estar firmes Porque tú nos das fuerzas para mantenernos ríos Porque no es por nuestras fuerzas Con tus fuerzas no puedes hacerlo hija Con tus fuerzas no lo puedes hacer Pero te prometo que si tú me dejas ayudar Te vencerás en la batalla Podrás derrotar a ese gigante Así como David derrotó a Goliat Así puedes derrotar a un Señor Así puedes derrotar a Padre Santo Así puedes derrotar a aquel problema que te agobia Pero tienes que darte Porque diría la venganza Día la venganza de nadie más Déjamelo ir a todos mis días Yo estoy aquí para ayudarte Yo no vengo a juzgarte Sino yo vengo a salvarte A darte amor Gracias Señor Padre Santo Señor No soy merecedor Padre Santo Señor De estar en este momento Señor Pero por tu gracia Señor Por tu gracia Señor Tú me limpiaste Señor Por tu gracia Señor Estoy aquí Señor parado Señor Como te hice esa promesa Señor Que un día Señor estar Señor Hablando de tu palabra Señor Y ayer Señor fue lo que me dijiste Es tiempo de que te levantes Es tiempo que prediques Es tiempo de que hables mi palabra Habla de todas las maravillas que he hecho en tu vida Habla de esas maravillas que he hecho en tu vida Habla de donde yo te saqué Habla de donde tú estabas tirado y yo te levanté Gracias Señor porque tú me rescataste Señor Gracias Señor porque tú me sacaste de todo Señor Gracias Señor porque tú me sacaste Señor De adorar a esa muerte Padre Santo Que tú me hiciste Señor En el Calvario Padre Santo Y ahora estoy aquí Señor Dándote gloria Señor Dándote honra Padre Santo Señor Porque tú eres merecedor de Señor De toda esa honra Padre Santo Señor Aquí sea toda la gloria Señor Aquí sea toda la honra Señor Aquí sea toda la alabanza Padre Santo Porque solo tú eres Santo Señor Solo tú eres Santo Padre Santo Nada más Señor merece esa gloria Señor Solamente usted Solamente usted Padre Santo Señor Te doy gracias Señor por donde tú me sacaste Señor Te doy gracias Señor por la vida de mi mamá Te doy gracias Señor por la vida de mi esposa Te doy gracias Señor por la vida de mi hija Te doy gracias Señor por la vida de Santo Señor Te doy gracias Señor por toda la vida de esta congregación Señor Porque por un motivo nos tienes aquí Señor Por un motivo nos trajiste Señor en este día, para escuchar Señor, porque tú hablas Señor en cada momento y fuera de tiempo Señor, tu misericordia está ahí en cada momento, llamándonos una y otra vez, porque tu Señor no nos cansa Señor de llamarnos Señor. Gracias Padre Santo Señor, porque tú eres el buen pastor, que dejas aquellas noventa y nueve ovejas, y vas por una Padre Santo Señor, porque el amor de tuyo Señor no es como el de nosotros Señor. Gracias Padre Santo Señor por este momento Señor, gracias Señor porque no soy digno Señor de estar Señor ante tu presencia Señor, pero me humillo Padre Santo Señor, usa mi vida Señor como a ti te plazca Señor, usa mi vida Padre Santo Señor como tú deseas Señor, me humillo Padre Santo Señor, me humillo Señor ante tu presencia Señor, porque nadie es Señor, nadie es más grande Señor sobre la tierra Señor, más que tu nombre Señor, más que tu nombre Padre Santo Señor, por todos los siglos Señor, tú quitas y pones a que tú quieres Señor, pero esta noche Señor te plazco Señor que yo esté yo aquí Padre Santo, alabándote Señor y hablando Señor de tus maravillas Señor, gracias Señor porque ya me diste Señor, ese coraje Señor que me tengo que levantar Señor, a predicar Señor tu palabra Señor, a predicar Señor de donde me has sacado Señor, gracias Señor te doy muchas gracias Padre Santo Señor, gracias Señor que sea toda la gloria Señor, que sea toda la honra Señor, escucha tu pueblo Padre Santo Señor, que te alabas Señor de todo corazón, gracias Señor. Gracias Padre Santo Señor, gracias Padre Santo Señor, gracias Señor te damos Señor por este momento Señor, gracias te damos, gracias hermanos, Dios los bendiga hermanos, stemos amén amén, amén. Esta noche, estamos aquí reunidos, por un propósito, amén, 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 Dios nos trae aquí por un propósito, pero antes de todos, vamos a inclinar, a pedirle a Dios, que sea Él tomando control de este servicio, como lo ha hecho, amén, 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 amén. siempre se pasea en este lugar gracias Padre Santo Señor te damos Señor por este día Señor nos has permitido Señor venir aquí Señor ante tu presencia Señor un día más Señor para escuchar Señor tu hermosa